Bueno, esta es la noticia del día, sin duda, tiene que ver con Marley y esta denuncia por corrupción de menores que nos ha sorprendido tremendamente a todos. Esta vez el conductor salió a contar su verdad, asegura que todo es un relato mentiroso y fantasioso. También habló quien lo denunció. Tenemos un informe y enseguida te damos nosotros nuestra información. Dale. La noticia cayó como una bomba en los medios argentinos. Alejandro Huive, conocido popularmente como Marley, fue denunciado por el delito de corrupción de menores. Su supuesta víctima es un hombre de 45 años que dice que en los 90, cuando tenía solo 17 años, el conductor le dio drogas para tener relaciones sexuales con él. La primicia la dio el noticiero de América. Los detalles son impactantes. América Noticias está en condiciones de informar que se ha radicado en la ciudad de Buenos Aires una denuncia contra el conductor Alejandro Vieve Marley por el supuesto delito de corrupción de menores. El damnificado es Adrián Alfredo Molina, que tiene su residencia en Miami y que ha viajado precisamente a la Argentina para realizar la presentación judicial. En ese primer encuentro en su casa trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales, pero me negué, lo cual me dio mucha vergüenza y culpa, dice el denunciante. Después de habernos conocido personalmente, nos comunicábamos a diario por chat y me hacía sentir culpable porque lo había rechazado. Él me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y que no le debía contar nada a nadie. El denunciante llegó a la Argentina para hacer la presentación judicial correspondiente y minutos más tarde, en LAM, ampliaron los detalles de la grave denuncia y contactaron al conocidísimo conductor. Le pasé esta denuncia que leímos hace un ratito y me dice lo siguiente. Hola Ángel, ¿cómo estás? Me acabo de enterar de todo por vos y lo estoy leyendo. Esto obviamente es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades y rápidamente comprobables. Esto tiene una clara intención económica. Mañana mismo me pongo a disposición de la justicia porque nadie me notificó. Las repercusiones en el medio artístico no se hicieron esperar. Un verdadero cimbronazo. Tenemos una denuncia a la justicia no mediática contra Marley por parte de una persona que lo acusa de una situación de acoso, de sexo, de drogas, allá por 1994, ya cerrándose casi el 98, cerrándose el otro siglo. Y esto pasó hace 27 años o habría pasado hace 27 años cuando él tenía tan solo 17 y era menor de edad. Actualmente Marley conduce Survivor por la pantalla de Telefe. Mientras todos esperan la decisión del canal, el conductor salió a contestar su verdad. Su testimonio puede ayudar a saber más sobre esta denuncia. Bueno, vamos a repasar un poquito todo en detalle. Es muy difícil para todos los que conocemos a Marley de tantos años en el medio. No deja a mí, por lo menos, de sorprenderme esto. Y por supuesto lo voy a tratar con toda la cautela que creo que merece el tema porque por supuesto son hechos que hay que probar ante la justicia. Por supuesto, absolutamente. Y bueno, vamos a empezar primero por quién denuncia, ¿no? Dale. La víctima, quién es y qué tipo de relación dice haber tenido con Marley y de qué se lo acusa. Bueno, el que denuncia se llama Adrián Molina, es un hombre que vive en los Estados Unidos, que mañana se va a tener que presentar en la fiscalía, esto se conoce ahora, para ratificar esta denuncia. Porque ¿cómo funciona? Adrián Molina se presenta junto a su abogado, Martín Apolo, en la justicia y entregan este documento. Dicen, esta es nuestra denuncia. La justicia recibe la denuncia y lo llama, esto pasa siempre, la llama a la víctima a que ratifique esa denuncia. Y al ratificar esa denuncia, la fiscalía le hace algunas preguntas como para conocer algún pormenor más de ese detalle. Lo que cuenta este hombre y que mañana lo va a tener que ratificar en la justicia es que lo conoció a Marley en el año 1997, que lo conoció a través de un chat, o en realidad a través de unos mails, y dijo que ahí se presentó una persona, que él no sabía quién era, que él escribió unos mails, que esta persona le dijo que era muy parecido al actor norteamericano Hugh Grant. O sea, ellos satiaban vía mensajes. Vía mails, exactamente. Como se hacía en aquel momento, ¿no? Como se hacía en el año 97, estamos hablando hace 30 años. Que comenzaron a dialogar a través de mails, que se hicieron amigos a través de mails, a través del intercambio de mails, hasta que en determinado momento decide encontrarse esta persona, Adrián Molina, sin saber quién era la otra persona. Decide encontrarse casi como unas citas ciegas. Y él cuenta que se encuentra en Avenida del Libertador, acá en la ciudad de Buenos Aires, que se sube al auto, que ahí evidentemente reconoce que era Marley, que él ya lo marca como una persona conocida, famosa, y que va a su casa de zona norte. Que lo lleva Marley a su casa de zona norte. Y acá, primer punto importante. Marley, en las declaraciones que dio hace algunos minutos, que seguramente vamos a repasar, Marley dice, él ubica los hechos y que fue a mi casa de Don Torcuato en el año 97, y yo tengo los papeles, dice Marley, de que la compré en el 99. Por lo tanto, no hay posibilidad de que yo lo haya encontrado a él en el 97, él siendo menor, y que haya venido a mi casa porque yo la compré en el 99. Tengo la escritura, dice Marley. Y ella era mayor en esa época. Porque acá la denuncia consta de dos partes. Primero, que la víctima era menor de edad, tenía 17 años, según dice la víctima. Y segundo, que hay un abuso sexual. Porque más allá de que Marley lo que dice es que no tenía 17 años. Tenía 19, 20, 19. Cuando nosotros lo conocimos, era mayor de edad. De hecho, él dice, iba a la facultad. Después, él relata un abuso sexual. Que eso, por supuesto, si es menor lo agrava, pero siendo mayor también te pueden abusar sexualmente. Son dos cosas, claro. Son dos cosas. Por lo tanto, Marley dice las dos que no, por supuesto. Pero como primer prueba, Marley dice, yo compré en la casa después. ¿Por qué ahora tantos años después? Bueno, él da una explicación. De hecho, le da una explicación en este documento. Él dice, yo hablé ahora porque me dedico en Estados Unidos a ayudar a víctimas que son víctimas de abuso. A tratar de sanar, de contar su situación. Y ahí me di cuenta que era importante que yo la cuente también. Lo pudo contextualizar. Dijo a partir también de una charla, lo que estuve viendo en Intrusos recién que se hizo en la entrevista. Que le estaba haciendo Flor junto a su equipo. Y hablaba de la influencia que había tenido su actual marido, que es su abogado, entiendo, en reconocer los hechos vividos como abuso. Exacto. Eso es lo que entendí de su relato. Vale aclarar esto. No están reconocidos como abusos los hechos del escrito. Están reconocidos como supuesta corrupción de menores enmarcada en el artículo 125 del Código Penal. Muy importante. Esto es otro delito. Pero es otro delito. Y tiene otra pena. Y en este caso ni siquiera estamos hablando de pena porque es un juicio por la verdad. Esto está prescripto. Y aparte, eso. Eso. Está reconocido en el documento que los delitos están prescriptos y él solicita el juicio de reparación. Por la verdad. Bueno, pero en el medio hay una explicación. Marley, la verdad que con bastante consistencia habló enseguida de lo que había ocurrido esta denuncia. Y habló de cierta extorsión que habría... Seleccionaron. Exactamente. ¿No?